La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha organizado con los complejos hoteleros de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, la gestión del excedente de comida existente a raíz del cese temporal de la actividad turística en todos los establecimientos, asegurando su traslado y entrega a instituciones benéficas. Se trata de una iniciativa que ha partido de las propias direcciones hoteleras de diversos establecimientos existentes en las zonas turísticas, que, entre otras inquietudes, planteó el destino y la gestión de los alimentos de los que disponían. Por este motivo, la Guardia Civil lideró la iniciativa de coordinar la gestión del traslado y entrega de estos alimentos en diferentes sociedades y asociaciones benéficas existentes en las islas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!